Hola, buenas noches. Ahora vamos a preparar unas bananas split con estos dos niños, Jefferson y Yerick. Digan hola. 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 Bueno, vamos a preparar unas bananas split y aquí tenemos bananos, bananos, los ice cream que ellos escogieron, los sabores que ellos querían y aquí tenemos ya lista la crema batida, los estos, ¿cómo se llama? Sprinkles. Y el chip de fresa y de chocolate, que de esos quieren ellos. A enseñarle a estos niños cómo cortarlos, miren, cortan los bananos. Yo les voy a poner los bananos para que no usen ustedes el cuchillo y vamos a cortar los bananos por mitad y los vamos a poner aquí. Es que no tenemos platos para hacer bananas split, los que son para eso, entonces vamos a usar estos. Bueno, aquí está. ¿La querían partir ustedes o lo parto yo? Ustedes le ponen las bolas. De ice cream. Mmm, le vamos a poner las bolas. Ok. Ahora ponen ustedes, yo voy a grabar y ustedes le ponen las bolas de ice cream. Hay que destapar esto. Uuuuh. Qué rico seré, ¿verdad? Ajá. Y este es el favorito de Yerick. No, es mi favorito. Ah, ¿no es tu favorito? No. Es el que hiciste. Ajá. A ver. Ahí está. Están haciendo las bananas. ¿Cuántas bolas le vas a poner, Jefferson? Solo una. ¿Solo una? Ok. ¿Yerick? Dos. No, yo no sé. Dos. Si son tres chiquitas, ok. ¿Vas a ponerle más, hijo? Solo ese. Entonces, oh, ok. Agarra con el que tiene Yerick, entonces. Ponlo ahí en el vaso. Ok. ¿Listos? Ya, ok. Póngalo ahí adentro. Ok. ¿Qué le vas a poner? Chocolaté. Chocolaté. ¿Y qué más? Yerick quiere de fresa. De fresa, son de chocolate. De fresa. Oh, oh, oh. Chocolaté. Cinco. Sí. Sí. Y, ¿yick cream? ¿No le van a poner primero? Sí. Pero, ok. Tienen que hacerla así. Batirla para qué. Sí. 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 Es bueno. Sí. Deja que él le ponga Oh, my gosh. Sí. 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 Sí, sí, es bien. Voy ahora a probarlas, a ver si quedaron ricas. Oh, los sprinkles. Pruébenos. Pruébenos. Cucharas. Ok. Ok. She will start off with this. Mmm, rico. Está rico? Ven a la cámara, niños. Digan bye, gracias por ver el video. Gracias por ver. Gracias por ver. Gracias por ver. Gracias por ver.